1 de julio Gonzalo voy a la segunda Habrá más progreso y más seguridad Y con tu apoyo el 1 de julio Gonzalo García en la Villa Vargana Ya se vienen las elecciones Voy a votar por Gonzalo Porque Gonzalo es honesto Yo le voy a dar mi voto Es lo mejor para la Villa Porque Gonzalo trabaja Y como dice Gonzalo Trabajamos para crecer En las elecciones voy a votar por Gonzalo Porque Gonzalo es honesto Yo le voy a dar mi voto Es lo mejor para la Villa Porque Gonzalo trabaja Y como dice Gonzalo Trabajamos para crecer Yo con Gonzalo voy a la segura Habrá más progreso y más seguridad Y con tu apoyo el 1 de julio Gonzalo García en la Villa Vargana Ya se vienen las elecciones Voy a votar por Gonzalo Porque Gonzalo es honesto Yo le voy a dar mi voto Es lo mejor para la Villa Porque Gonzalo trabaja Y como dice Gonzalo Trabajamos para crecer En la Villa Todos vamos con Gonzalo García Se ve, se siente Gonzalo presidente Se ve, se siente Gonzalo presidente ¡Gracias!